derivada de f de x y igual a logaritmo neperiano de x más y partido x menos y voy a hacer primero la primera derivada con respecto a la variable x en principio la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido de lo que sea sería 1 partido x más 1 más y partido x menos y pero hay que derivar también lo de dentro teniendo en cuenta que y va a ser una constante entonces la derivada de la división es la derivada del numerador la derivada de x más y es 1 por el denominador sin derivar 11 la derivada de que es 1 y es un número la derivada de x más 3 cuánto es 1 menos la primera sin derivar por la derivada de x menos y que es 1 con respecto a x esto la derivada de y sería 0 la derivada de x es 1 y abajo me quedaría x menos y al cuadrado si lo ponemos bonito me queda esto le doy la vuelta sería x menos y partido x más y por y aquí arriba me quedaría x menos y menos x menos y partido x menos y al cuadrado o sea un x menos y se va con un x menos y de aquí abajo me queda x más y por x menos y y arriba me queda menos 2 y esto hace la derivada con respecto a y una chorrada porque te queda lo mismo con un menos cambiado ¿cuál? esto esto está aquí esto es x menos y con x menos y cuadrado se simplifica el x menos y y queda un x menos y abajo aquí me queda x más y que es este x más y y aquí me queda x menos x 0 menos y menos y menos 2 y y si tengo que hacer la segunda derivada claro si tengo que hacer la segunda derivada fíjate bueno voy a hacerlo por la derivada de la división aunque a lo mejor me interesaría no sé esto ¿vale? entonces la derivada de esto sería la derivada de lo de arriba como es una constante me da 0 por la derivada de lo de abajo sin derivada menos lo de arriba voy a poner más porque tiene menos 2y por la derivada de lo de abajo y la derivada de lo de abajo es 2x es 2x ¿vale? porque y es una constante partido lo de abajo al cuadrado y esto sería 4xy partido x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado y ya me voy a subir y ya me voy a subir